Con su pleno de amigos, la que te queremos hoy, quizás con esfuerzo hoy, este es un lecho conmigo, con el cuerpo amigo mío, de sacarte a mi querido. Sacarte para decirte, que si no de esas unidas, venía de mi compañía, que tanto me quisiste, que estoy tan soltamente, que yo no vengo a entenderte, que a nadie puede quererme, todo se muestra en el frío, ni tantos amigos míos, ninguno ha venido a verme. De acuerdo, de amigo y ansioso, todavía es amigo leal, de entre los hospitales, cae bajo el pecado. De acuerdo, de amigo y ansioso, a tu amor de la vida, que yo te encontraría, más allí lo voy a encontrar, y a tu brazo me quede, a ver tu cama vacía. Que yo a mi hijo quisiera, que a nadie se venga presente, que haya bien y que la fuente se acompañe cuando quiera. Que todo mi padre me escudiera, decirte que soy su hijo, a cantar un nido a dos, un nido a mi rey trayecto, yo soy un pobre que leco, que a mi hijo me lauró. A cantar un nido a decirte, que si no me salvecía, querías de mi compañía, tu mujer que siempre me quisiste. Que estoy tan soltamente, que yo no vengo a entenderte, que a nadie puede quererme, todo se muestra en el frío, que tantos amigos míos, ninguno ha venido a verme. Hoy yo te doy la razón, y todo mi problema, que se llama la mitad de tan solo una ilusión. Cuando está en condición, que el amigo se gane, pero si el destino fue, hace el abismo nos tira, pero que todo es mentira, y que no hay amigo fiel. Y todo mi problema, que no hay amigo fiel. Aquí yo me despido, y vuelvo y vito a verme, que se llama la mitad de tan solo una ilusión. Cuando me están convicidos Que el amigo se agarran Pero que el destino fue Hacia la misma tu vida Deja que todo se tira Y que no haya negociado